Desde la semana pasada, el Plan de Asistencia Social de la Presidencia ha estado realizando levantamientos en Puerto Plata luego de las inundaciones provocadas por las lluvias. La información la ofreció la directora de la entidad, Iris Guava. Nosotros seguimos dando servicio de alimentos, pero ustedes saben que la parte más importante de la asistencia nuestra tiene que ver con los enseres, que hasta tanto no son limpias las casas. Y solamente esperamos que el tiempo mejore. Obras públicas, los comedores económicos, el INVI, están trabajando allá, ayudando a limpiar y entregando comida caliente. El turismo en esa zona del país no se habrá afectado por las inundaciones y según Guava, tratan de solucionar este problema de raíz. Se está obrando en muchas zonas de Puerto Plata para resolver algunos problemas que originan las inundaciones, pero ustedes saben que parte de esos problemas tiene que ver con el asentamiento de personas en áreas vulnerables. A diferencia de la vez pasada, ahora fueron algunos barrios, por ejemplo, Haití, Aguas Negras, Puerto Rico, esos fueron prácticamente los más afectados. La funcionaria habló durante la firma de un convenio con el Servicio Regional de Salud Metropolitano para fortalecer la asistencia a familias de escasos recursos. Escarlet Guiciardo, EN Televisión.